Hola, un saludo desde el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. Hoy, en esta fecha tan especial, queremos enviar un caluroso saludo a todas las personas amigas que integran Sinterfor, una institución con la que hemos trabajado a lo largo de muchísimos años, pudiendo impulsar importantes proyectos que han permitido mejorar la formación profesional en Costa Rica. Además, en esta fecha tan importante, debemos resaltar que una vez más, Sinterfor abre un espacio de diálogo en donde con CONALEP de México, con el Instituto BIBB de Alemania, junto a Lina, estamos impulsando el tema de educación dual. Una metodología de educación que es clave para Costa Rica y en donde queremos conjuntar a todas las partes interesadas para luchar de forma común contra el tema del desempleo, mejorando los índices de empleabilidad en las personas que se están formando para el trabajo. Así que aprovechando este momento tan especial, enviarles un caluroso saludo de felicitación, pero además pedirles que sigamos trabajando juntos en función del bienestar de la educación y formación técnica profesional. Hasta luego.